Para protección, es muy importante que entiendas tu ahorro pensional y así puedas hacerle seguimiento. Por eso te presentamos la nueva función de Realidad Aumentada disponible en nuestra aplicación. Con Realidad Aumentada Protección, podrás tener claridad sobre los aspectos más importantes de tu extracto. Usarla es muy sencillo. Primero, si aún no tienes la app de protección en tu celular, descárgala. Segundo, mientras la descargas, corre a buscar tu extracto de pensión obligatoria Protección. La Realidad Aumentada funciona con tu extracto impreso o virtual, desde la pantalla de tu computador. Tercero, abre la aplicación y toca la opción Conoce tu extracto. Cuarto, la cámara de tu teléfono se activará automáticamente y deberás enfocar con ella tu extracto. Quinto, toca los íconos que aparecen en la pantalla de tu celular y se activarán los audios explicativos de los aspectos más relevantes de tu extracto. Ahora sabes cómo consultar tu extracto con la mejor experiencia de Realidad Aumentada Protección. Úsala ahora y aprende más sobre tu pensión obligatoria. Realidad Aumentada Protección